Buenas noches, vamos a continuar. Bien, vean, en la charla anterior habíamos estado comentando todo lo que era el saneamiento físico del predio. No sé si recordarán, ya habíamos visto todo lo que era la declaratoria de fábrica y los diferentes actos que se podían realizar con este saneamiento de la ley 27.157. No sé si recuerdan, habíamos visto todo lo que era fábrica, acumulaciones, subdivisiones, rectificaciones de área y cada uno de los diversos procedimientos que se seguían. Bien, ahora vamos a ver dos partes, la primera parte que es saneamiento y titulación y la segunda parte los casos frecuentes que se presentan a nivel de observaciones, a nivel de registros. Bien, comencemos con esta primera parte, lo que es saneamiento y titulación. ¿Qué entendemos nosotros por saneamiento y titulación? Bueno, está en la propia norma, no dices el trámite destinado a obtener la titulación o acreditación de la propiedad del terreno sobre el que se levanta la edificación a regularizar a fin de hacerla idónea para su acceso al registro. Bien, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros logremos ante el notario un documento que sea accesible al registro y que acredite nuestro derecho de propiedad. Para esto, la norma establece dos trámites o dos procedimientos. El de declaración de prescripción adquisitiva de dominio y el de formación de título supletorio. Nosotros no vamos a entrar al detalle doctrinario ni al tema teórico. Lo que vemos nosotros más que todo es el trámite procesal o el trámite o el procedimiento que lleva a cabo el notario. Como quiera que es necesario diferenciar las dos figuras, veamos lo que significa cada una de ellas. En principio, la prescripción adquisitiva de dominio. Dice, la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica, pública, como propietario durante 10 años. Se adquiere a los 5 años cuando media justo título y buena fe. Esto más o menos es el concepto que nos da el reglamento. El reglamento de la ley 27.157. En la última línea es lo que nos hace referencia el código procesal civil. Dice, el poseedor para que se le declare propietario por prescripción. ¿Ok? Nada más. Así de sus cintas es el código procesal civil. Una pregunta, dime. En este caso, vean, ahí viene el problema doctrinario. Porque justamente cuando dice, cuando tiene justo título, supuestamente si tengo justo título sería formación de título supletorio. ¿Cierto? Ya no sería, claro, ya no sería una posesión sino una formación de título supletorio. Bien. Y lo que dice el reglamento, el mismo reglamento de la ley 27.157, dice, formación de título supletorio. El propietario de un bien que carece de documentos que acredite su derecho contra su inmediato transferente o los anteriores a éste. O sus respectivos sucesores para obtener el otorgamiento de título de propiedad correspondiente. Bien. A ver, quedémonos acá por el momento. ¿Cuál es la diferencia que encontramos para nosotros poder iniciar nuestro trámite de formación de título supletorio o de prescripción adquisitiva de dominio? ¿Cuándo nosotros estamos ante un trámite de prescripción o formación de título supletorio? Vean, del mismo concepto nos indica. La prescripción, ¿para quién es esta dada? Para los posesionarios, ¿cierto? Solo para los posesionarios. ¿Soy propietario? No, necesito que lo declaren, ¿ok? Pero, en el caso de formación de título supletorio, yo soy propietario, ¿ok? El título a lo mejor no está perfeccionado, pero yo soy propietario. En el anterior caso, en la prescripción, necesitamos presentar o acreditar esa posesión con algún tipo de documento indubitable, no necesariamente, ¿cierto? Porque hay diferentes pruebas para que nosotros podamos acreditar nuestro derecho de posesión. Por el contrario, en la formación de título supletorio, sí necesitamos acreditar con un documento fehaciente la existencia de él. A lo mejor que no tiene la formalidad del caso, pero tiene que ser idóneo y que acredite necesariamente una traslación de dominio, ¿ok? Porque también, si no existe esta documentación, no podríamos nosotros iniciar este procedimiento. Bien. Sigamos. En cuanto a la formación de títulos supletorios, se procede tramitar notarialmente la formación de títulos supletorios de dominio cuando el propietario carece de títulos que acrediten su derecho. Siempre que la edificación objeto de regularizar esté levantada sobre un terreno no inscrito, el solicitante debe acreditar por lo menos cinco años de posesión. Bueno, acá el, no sé si ustedes han leído un poquito o algo, lo que es el reglamento de la 27.157 con la ley 27.333. Entre ellas hay un cierto conflicto, si se quiere, o unas discrepancias. Y justamente una de ellas es esto. Vean. Con la 27.333, ahí vamos a leerlo. Dice, cuando se haya solicitado la declaración notarial para la primera inscripción de dominio a que se refiere el artículo 22 de la ley 27.157 sobre la base de títulos con por lo menos cinco años de antigüedad, el notario verificará que se trate de documentos de fecha cierta que contengan actos jurídicos de enajenación. ¿Ok? Este es lo que dice la 27.333, que es anterior al reglamento de la ley 27.157. Por el contrario, en la formación de título supletorio del reglamento no nos habla de ningún tipo de documento. Pero, pero, si nosotros queremos establecer cuál es la norma que vamos a aplicar frente a un reglamento, creo que la ley tiene definitivamente prevalencia. ¿Ok? Y deberíamos nosotros, y no solamente nosotros, sino también los notarios, pues, exigir este documento de fecha cierta que contenga el acto jurídico de enajenación. Muchas veces, en los casos que nos corresponde a nosotros a veces calificar estos títulos, ni siquiera lo mencionan. Ni siquiera lo mencionan. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos determinar si es un título supletorio o una posesión? A lo mejor por el tiempo, porque en el caso de formación de títulos supletorios solamente son cinco años. Pero, consideramos que necesariamente, en todo caso, el notario debería indicarlo o hacer referencia en la escritura pública que realiza deformación de títulos supletorios. Bien. ¿Cuáles son las normas que establecen los procedimientos? Entonces, aquí igual, la ley 27.333, que es del año 2000, si no me equivoco, establece una serie de parámetros o una serie de actos que se deben de realizar como procedimiento. Por el contrario, el reglamento de la 27.157 también establece procedimiento. ¿Ok? Similar, no hay mucha diferencia, pero también lo realiza. Normalmente, nosotros lo que hacemos es seguir el procedimiento que establece el reglamento de la ley 27.157, y eso, o conforme a él, es lo que vamos a desarrollar nosotros nuestro tema. Bien. Dice, normas de procedimiento. La prescripción adquisitiva de dominio o la formación de títulos supletorios a que se refieren los artículos 21 y 22 de la ley, se tramitan por la vía de los asuntos no contenciosos de competencia notarial. Conforme al procedimiento previsto en este reglamento y supletoriamente con las normas contenidas en el Código Procesal Civil. Ya vamos a ver más adelante que las normas del proceso civil los notarios la dejan de lado. Bien. ¿Cómo iniciamos el proceso? ¿Ante qué notario? Recuerda que en un momento habíamos estado conversando en nuestro saneamiento o trámite de regularización de nuestras fábricas y habíamos comentado que en estos casos no era exigible la competencia del notario. Cualquier notario podía participar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente se refería a una certificación de firmas. Pero en el caso del saneamiento y titulación, la circunstancia que se lleva a cabo es diferente. ¿Ok? Acá necesariamente es el notario de la provincia donde se encuentra ubicado el inmueble. ¿Ok? No sé si recuerdan el, creo si no me equivoco en la charla anterior, nos preguntaban qué pasaba si en ese distrito el notario no quería o en ese distrito no había. ¿Cierto? La competencia es a nivel, recuerdan que habíamos comentado, bueno lo ratificamos en todo caso en estos momentos, es a nivel de provincia. ¿Ok? Bien. Antes de continuar, un punto importante también para tomar en cuenta, ¿qué proceso, o perdón, sobre qué predios puedo yo iniciar mi proceso de titulación? Sobre cualquier predio, solo sobre predios urbanos, ¿cierto? ¿Y qué pasa si en la partida de registrar el predio está inscrito como rústico o rural? ¿Como rústico o como rural? Así es, la respuesta es efectivamente acreditar en todo caso que el predio es urbano o tiene esa vocación de urbano o se encuentra en una zona de expansión urbana. ¿Con qué lo acreditamos? Con el certificado de parámetros. Vean, hay una directiva del 2013, si no me equivoco, que establece esta acreditación del predio como urbano con los certificados de zonificación y vías. No sé si ustedes han tenido a la mano ese certificado de zonificación y vías, en realidad ese documento no nos dice mucho o no nos dice nada, solamente nos hace referencia a que el predio no se encuentra en una zona o no se ve afecto por una vía. En realidad, difícilmente un certificado de zonificación y vías nos va a determinar la calidad del predio. Algunos de estos documentos sí establecen, ¿cómo le llaman? La zonificación. Algunos, pero no todos. Y ojo que todos son supuestamente tramitados ante la misma Municipalidad de Lima, la Metropolitana de Lima. ¿Cómo se inicia nuestro procedimiento? Dice, el proceso se inicia con una solicitud escrita por interesados, autorizada por abogados. Con la indicación precisa de fecha y forma de adquisición, así como el tiempo de la posesión. Vean, estos son requisitos básicamente que se recogen del Código Procesal Civil, pero igual supuestamente deberíamos de cumplir con indicarlos. Les comentaré que en muchas ocasiones cuando se nos presenta trámites este tipo de documentación, es materia de observación porque se olvidan de estos aparentes pequeños detalles. También indica nombre y dirección del titular registral. Debe ser el caso de su inmediato transferente de los anteriores a este o de sus respectivos sucesores, en el caso de formación de títulos supletorios, de los propietarios u ocupantes de los predios colindantes. Bien, entonces, en la solicitud también se debe de indicar o hacer referencia a los titulares registrales. Vean, ¿esto por qué? Ya lo vamos a ver más adelante en todo caso, porque el emplazamiento va dirigido directamente al titular registral. Independientemente o paralelamente se menciona también a los propietarios o a los titulares o al transferente o a la persona de quien se adquirió. Pero, necesariamente en el ámbito de la prescripción adquisitiva de dominio, deberá señalarse necesariamente al titular registral. Es el que debe ser emplazado necesariamente. Dice, certificación municipal o administrativa de la persona que figure en su registro como propietarios o poseedores del bien. Este requisito, en todo caso, nosotros lo vamos a solicitar, bueno, en el ámbito de registrar, se va a solicitar siempre y cuando el predio esté inscrito como rústico o como rural. Si está considerado como urbano o hay alguna habilitación urbana de promedio, este requisito no va a ser considerado en la calificación. Dentro del ámbito notarial, igual el notario me imagino que va a solicitar la copia literal del dominio del predio si esté inscrito o certificado de búsqueda catastral, en caso de ser una formación de título supletorio. El ofrecimiento de declaración de no menos de tres ni más de seis testigos. Vean, en la solicitud que se realiza ante el notario, se exige no solamente que se los mencione, sino también que ellos suscriban la solicitud y que hagan la declaración de que los solicitantes se encuentran en posesión por el lapso de tiempo que exige la norma, que son de diez años. Y el plano perimétrico y ubicación con coordenadas UTM, suscritos por ingeniero, arquitecto, colegiado, debidamente visados por la autoridad municipal. Bien, estos son en todo caso los requisitos que debe contener la solicitud. Dime. La idea me imagino que es porque para poder acreditar el lapso de tiempo de los diez años que exige la norma de la prescripción, más que todo eso, porque después hemos estado analizándolo, no tendría mayor relevancia, pero quién podría acreditar que el poseedor se encuentra en esa posesión del predio, si no es más que una persona que al menos cumpla con esos diez años, ¿no? De veinticinco. A veces nuestros legisladores no tienen mucho tino en hacer las normas. ¿Saben por qué? Les comento, no sé si ustedes han seguido algún tipo de trámite notarial de las prescripciones. La 27.333 establece un lapso de veinticinco días. Luego de la última publicación, ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, el... El decreto supremo 035, que es el reglamento de la ley 27.157, establece treinta días. ¿Ok? ¿A cuál hacemos caso? Otra vez entramos al detalle. ¿Qué norma tiene prevalencia? Supuestamente debería ser uniforme porque este decreto supremo salió en el 2006, pero no obstante eso, entra en contradicción. Buenas noches. No obstante eso, entra en contradicción. ¿Qué hacen los notarios? Aplican la ley. La ley dice veinticinco días. En todo caso es lo que más les favorece a ellos y lo aplican en ese sentido. Bien. Sí. Otra pregunta. Dice, ¿certificación municipal o administrativa de que la persona que figura en sus registros como propietarios o poseedores del bien? Bien, si yo estoy indicando que soy el poseedor, ¿cuál es el documento idóneo entre otros para poder acreditar que yo efectivamente soy posesionario? Claro. El autovalúo. A veces están constancias de posesión también las municipalidades. Algunas están constancias de posesión. Otras aprueban, lo hacen con el autovalúo. No, por eso justamente es una entre tantas otras pruebas. Como dice el señor, también pues el autovalúo. Vean, no sé si ustedes tramitaron con el decreto legislativo 667. Era un poco más específico. ¿En qué sentido? En el sentido te decía que se debería presentar los autovalúos, pero cancelados a la fecha que se acredite la posesión. Entonces, si yo indicaba que estaba en posesión 10 años atrás, a la fecha, debería de presentar los autovalúos cancelados a esa fecha. Si yo presento un autovalúo del año 2002, debería el autovalúo, debió haber sido cancelado a esa fecha en el 2002. No sé si ustedes en algún momento han tenido en sus manos autovalúos del año 2002, pero cancelados a la fecha. ¿Qué posesión acredita eso? Simplemente estoy regularizando mis pagos de tributos municipales y nada más, pero no me acredita necesariamente que yo he estado en posesión. Ya dependerá del notario o el juez en su momento evaluar ese tipo de pruebas. ¿Ok? Bien. Decíamos, el emplazamiento. Dice, el notario notificará necesariamente a la persona o personas de quien el solicitante afirma que deriva el derecho invocado. O sea, necesariamente, pues, si es una persona que no está inscrita a nivel de registros públicos, pero se menciona en la documentación que presenta el poseedor, el notario está en la obligación de notificarlo. Al titular registral, definitivamente. ¿Ok? Acá se, en estos dos casos, mayormente en la práctica, lo que hace el poseedor o el solicitante de la prescripción es acogerse al Código Procesal Civil y presenta una declaración jurada, ¿no? Una declaración jurada de que el propietario o la persona a quien le transfirió, ¿ok? No es posible ubicarlo o que agotó todos los medios necesarios para poder ubicarlo. En todo caso, pues, consideramos que el notario debería, ¿no? Él también de agotar todos los medios. Pero, bueno, ya corresponde al procedimiento notarial o al notario en sí, pues, realizar este tipo de verificación. Buenas noches. Bien, independientemente, entonces, de la persona... Perdón. Claro, claro. En el Código Procesal. Así es. Aquí no hay curador procesal. Edicto, si hay. Porque ahí se ciña lo que es el Código Procesal Civil para esta notificación. ¿Ok? A ver, continuemos. Independientemente, pues, de los... De las personas que transfirieron, también habíamos indicado al titular registral. Bien, también existe obligación de notificar a los propietarios u ocupantes de los predios colindantes. ¿Ok? Y, por último, dice a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN o a los gobiernos regionales. Se entiende cuando el titular es el Estado. ¿Ok? O, en el caso, necesariamente de formación de títulos supletorios. Vean. También se llevan a cabo, a nivel de procesos notariales, las prescripciones de predios que no están inmatriculados. ¿Ok? O sea, no tienen existencia o vida registral y también se hace la prescripción sobre estos predios. Pero, necesariamente, debería notificarse a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Ahora, salió una... Una ley. Viene a colación este tema. Dice, ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara imprescriptible los bienes inmuebles de dominio estatal. Dice, artículo primero. Presunción de posesión del Estado respecto de los inmuebles de su propiedad. Se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad. Artículo segundo. Declaración de imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de dominio privado estatal. Declararse la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de dominio privado estatal. ¿Qué significa? Que supuestamente, pues, de acuerdo a esta norma, ningún predio de dominio privado del Estado sería sujeto a prescripción. Pero, 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 hay resoluciones de tribunal registral. Y es un precedente ya que el notario es el que se va a encargar de determinar esto. Es responsabilidad del notario. Supuestamente, la norma o la ley debería tener más fuerza y más jerarquía sobre las resoluciones del tribunal registral y sobre los precedentes de observanza obligatoria, pero no es así. Bueno. Es un precedente. Es un precedente. El precedente acabo de tener, creo. El precedente es del 2012. Dice, prescripción adquisitiva notarial de bienes de dominio privado del Estado. No corresponde a las instancias registrales, por ser de exclusiva responsabilidad del notario, evaluar la aplicación y inaplicación de la ley 29.618, que es la que estábamos comentando, hecha por el citado profesional dentro de un procedimiento no contencioso de prescripción adquisitiva de propiedad. O sea, si imaginan ustedes, a nivel de procedimiento notarial, existe más fuerza prácticamente tiene el notario en su poder de decisión que el mismo juez. como se había indicado hace un momento el señor, ni siquiera procurador o curador para el propietario. Nada. Es un trámite notarial bastante simple. Pero bueno, así están realizadas las normas. Y sobre una persona que no... Ah, nunca he visto. Me vas a disculpar, no he litigado en este aspecto. No, no, no. Pero en todo caso, supuestamente, debería el juez establecer primeramente la aplicación o no esa norma. Ahora, también sucede que necesariamente... ¿Qué pasa? A ver, no sé si ustedes han visto un caso más... Claro, es el caso de la municipalidad de Lurín, si no me equivoco. Que ha hecho transferencias de lotes de terreno, pero a nivel registral nunca se inscribieron esas transferencias. O sea, el titular sigue siendo la municipalidad en las partidas registrales. ¿Qué pasa si yo quiero inscribir uno de esos predios? El bien es un de dominio privado, ¿cierto? Y el titular es la municipalidad. ¿No podría prescribir de acuerdo a esta ley? O sea, supuestamente, ya el Estado dejó ese propietario porque lo transfirió. Y este tercero transfirió a otro. Y así sucesivamente. No podría prescribir a la última persona con relación al Estado prácticamente, que es el titular registral. En este caso yo creo que sí. Porque él adquirió de un tercero. No del Estado. El Estado ya dejó de ser propietario o titular de ese predio. Lo que pasa es que esa transferencia nunca se formalizó. Bien, en todo caso, lo que sí debería acreditar, y se le va a solicitar a nivel registral, al notario, es que se haya notificado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. ¿Ok? Eso sí se va a exigir. Dice, las notificaciones se efectuarán adjuntando la integridad de los anexos de las respectivas solicitudes. El incumplimiento de la notificación en los términos señalados produce la nulidad del trámite. ¿Quién declara la nulidad? No lo sabemos, porque supuestamente es un trámite notarial. Los registros públicos no están en capacidad de establecer la nulidad. Sin perjuicio de las notificaciones antes indicadas, el notario fijará carteles en lugares más visibles de la sedificación cuyo saneamiento se solicita. Asimismo, se dispondrá que se efectúe una publicación que contiene el extracto de la solicitud de saneamiento por tres días, con intervalos de tres días hábiles entre cada una de ellas en el Diario Oficial del Peruano y en el de mayor circulación del lugar donde se ubica el inmueble. Bien. Esta parte es interesante. Les comento, a nivel de experiencia registral, en alguna oportunidad llegó una escritora pública para la inscripción definitiva de la prescripción. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Me percató de que los intervalos no eran los que establecía la norma. La norma establecía tres días o establece tres días de los intervalos de las publicaciones. ¿Qué es lo que pasa? En esta escritura pública los intervalos habían sido de dos días. Como es lógico, se observa. No recuerdo el notario, bueno, tampoco diría el nombre. El notario agarra y dice, conforme a los precedentes, observancia obligatoria, el registrador no puede establecer ni observar la parte sustantiva del procedimiento que se ha llevado a cabo. Le devuelve a observar y apela. Se va en apelación al tribunal registral y el tribunal registral revoca la observación y ordena que se inscriban. Bien. A nivel, si nosotros comparamos a nivel judicial, a nivel judicial, pues existe otra parte en la cual puede defenderse o puede establecer los parámetros para que pueda actuar un juez. En cambio, a nivel notarial, no. O sea, los mínimos requisitos ni siquiera se cumplen, como el que les estoy indicando como experiencia. Pero, lamentablemente, existen normas como los precedentes que son obligatorios para los registradores. claro, lo que pasa es que a nivel judicial, pues, está regido por la formalidad, es eminentemente formal, son actos formales. Hasta el procurador lo podría hacer, pero bueno, continuemos. Bien. Bien. Nosotros podemos solicitar también la anotación preventiva. A ver. Sucede casos en los cuales se solicita solamente la anotación, o perdón, la prescripción parcial de un predio. ¿Ok? Pongamos que un predio de mil metros cuadrados y nosotros estamos en posesión solamente de cien metros cuadrados y por ende, pues, solamente vamos a solicitar la prescripción sobre la parte en la cual estamos en posesión. ¿Ok? Aquí comienza a ser la distinción la norma, porque si nosotros queremos solicitar la prescripción de un predio que se encuentre inscrito y es sobre la totalidad del que vamos a solicitar la prescripción, no va a haber ningún problema y la exigencia de los planos podemos presentarlos o no. Por el contrario, si se trata de una prescripción o de una posesión parcial, ahí sí va a ser necesario que nosotros presentamos los planos. ¿Ok? Y esto va a conllevar que se emitan a la oficina de catástrofe. La pregunta es, ¿qué pasa si se pretende solicitar la prescripción parcial sobre una matriz? A ver, veamos. Bien, podemos distinguir dos casos. Buenas noches. Bien. una en la partida en la partida matriz no existe una habilitación urbana. ¿Ok? Por el contrario, en el otro caso, existe inscrita la habilitación urbana, ¿ok? Pero el predio como no ha sido transferido aún pertenece o perdón, aún está inscrito en la partida matriz. ¿Ok? Bien. En este caso no va a haber ningún problema porque el solicitante lo que va a hacer es remitirse al título archivado y en los planos están todas las características físicas. ¿Ok? ¿Va a haber necesidad de presentar nosotros el plano de ubicación y el plano perimétrico? No. Ya lo tenemos en los antecedentes registrales. ¿Ok? Ya está determinado. Por el contrario, ¿qué sucede si tenemos... Buenas noches. Si tenemos una extensión mayor y dentro de esto se encuentra el área que nosotros queremos prescribir. Aquí sí va a ser necesario que nosotros presentemos el plano de ubicación y el plano perimétrico. ¿Ok? Catastro, ¿qué determinará? Catastro va a determinar que esta área se encuentra dentro de esta partida matriz que nosotros estamos alegando. Y segundo, en todo caso, que este predio no se superpone con sus colindantes. Una vez que se ha descartado esto, va a proceder... Si hemos solicitado la notación presentiva, va a proceder la misma. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Ya? Si nosotros estamos solicitando la prescripción solamente sobre un área de esa matriz, supongamos que esto tiene 10.000 metros cuadrados y nosotros estamos solicitando únicamente la prescripción de 100 metros cuadrados, esta área se va a extraer. ¿Ok? Realizamos la notación preventiva en la partida matriz, pero en el momento determinado, cuando el notario declare la prescripción, esta área la vamos a independizar, la vamos a subdividir o la vamos a desmembrar. cuando se haga la declaración notarial ya, estamos en la notación preventiva, ¿cierto? Cuando el notario declare o concluye el procedimiento notarial, ¿cómo lo concluye? Declarando la prescripción a favor de por una determinada área con las características físicas que indique. En ese momento se dispone también la independización del predio o la independización de ese predio. Y no sé si recuerdan la sesión anterior, para esta independización ¿qué necesitamos? Nada. Basta únicamente con la declaración del notario indicando cuál es el área remanente en principio, indicando cuál es el área que se va a independizar, que es lógico, que es la que se ha prescrito, y indicando cuál es el área remanente del predio matriz. Nada más. En algunos casos se va a exigir el plano del área remanente. Cuando, por ejemplo, es un área urbana, pongamos de mil, dos mil, diez mil metros cuadrados, y con pase favorable de catastro. Pero, ¿qué sucede si el área es sinuosa, por ejemplo, o es una extensión de hectáreas? En ese caso, en los que se mueve frecuentemente la partida matriz porque se están extrayendo constantemente independizaciones o predios, ya ni siquiera va a ser necesario que se presenten planos del área remanente. O sea, ¿se imaginan con cuánta facilidad podemos no solamente prescribir, sino independizar? En principio, como experiencia, le diría yo que la mayoría observamos, pero no, no se debería. La pregunta es si se puede el registrador observar o no observar el procedimiento si se ha llevado con las formalidades que se exigen. No, ya establecen ya los precedentes y diversas resoluciones que es responsabilidad del notario. Entonces, supuestamente el registrador no debería involucrarse en el tema del procedimiento notarial. Así es. Lo que pasa es que la norma te exige de tres a seis testigos que no necesariamente son colindantes, pero paralelamente también se notifica a los colindantes, ¿cierto? Porque definitivamente en principio para ver si hay superposición o de alguna manera u otra se está afectando, ¿ok? Y quién mejor que los colindantes para poder establecer la posesión también. Así es, pero lamentablemente bueno, no sé si usted alguna vez le ha llegado a sus manos a escrituras públicas de los notarios y cuando hacen el acta de presencia casi nunca están los colindantes. Bueno, es un tema del procedimiento del notario. A ver, en principio, en este caso ya lo tenemos claro porque hay una habilitación urbana de por medio una habilitación inscrita, ¿ok? pero vayamos a la pregunta ¿qué pasa si el predio más o menos tu pregunta sería ¿qué pasa si el predio está inscrito como rústico? ¿qué pasa si el predio está inscrito como rústico o como rural? ¿ok? No hay habilitación urbana y cómo hago mi procedimiento notarial. Bien, en principio, ¿qué acreditamos nosotros? Supuestamente ya acreditamos que es un predio con vocación urbana. ¿ok? Bien, como se trata de una extensión mayor y nuestra posesión es parcial, necesariamente nosotros debemos de presentar los planos que exige la norma, ¿cierto? Planos de ubicación y plano perimétrico. Bien, segundo, como vamos a presentar nuestros planos para poder hacer nuestra anotación preventiva que es lo que hace el registrador hace el pase a catastro de los planos, ¿ok? Para que pueda establecer si la documentación técnica corresponde o no con la partida matriz. Al revés, la pregunta es al revés, si la porción que se va a independizar no es urbana y la partida matriz sí lo es. La pregunta es, perdón, la respuesta sería ¿cómo el notario podría dar trámite a un predio que no está bajo su competencia? ¿Por qué? ¿Se acuerdan la semana, perdón, la charla anterior que habíamos dicho? Estas normas de saneamiento son únicas y exclusivamente para predios urbanos, ¿cierto? Entonces, no cabría la prescripción sobre esa parte porque no es urbano. en la notación preventiva con respecto a las rectificaciones diarias o las discrepancias diarias, ¿a eso te refieres? ¿Ya? a esta notación preventiva a esta notación preventiva que hace el notario a ver, creo que nos estamos enredando un poquito a ver, vamos a ordenarnos bien, a ver, dejemos esto por un ratito, a ver, cuando yo solicito o inicio el trámite de prescripción adquisitiva y dominio, ¿a qué estoy facultado? en principio ¿qué me interesa a mí? cuando, a ver, cuando ustedes llevan a cabo un procedimiento judicial, ¿qué es lo que les interesa a ustedes a nivel registral de este procedimiento judicial? Les interesa que la mayor cantidad de personas lo sepan, ¿cierto? Les interesa publicitarlo. ¿Qué buscan? Anotar la demanda, ¿cierto? Bien, ¿para qué anotan la demanda? Pues, para que los terceros sepan y ustedes también puedan salvaguardar su derecho, ¿ok? situación similar se presenta acá con el procedimiento de prescripción adquisitiva en vía notarial. ¿Yo para qué hago mi anotación preventiva? Para que los terceros sepan y yo publicitar que se está llevando a cabo un procedimiento notarial de prescripción adquisitiva. Pero solamente eso, no, también me interesa inscribirlo porque todo se va a retrotraer aquí, a la inscripción de la anotación preventiva. Hay muchos notarios que no lo hacen, pero si nosotros tratamos de ser cuidadosos con nuestro procedimiento, nos interesa realizar esta inscripción porque aquí ya estamos guardando, reservando nuestra prioridad. ¿Para qué? Para que a futuro no se inscriba ningún acto posterior o el que se inscriba lo realiza sabiendas de que hay una anotación preventiva y que se ha iniciado un procedimiento notarial. ¿Ok? Entonces la pregunta surge, ¿me interesa inscribir o realizar una anotación preventiva de esa prescripción o no? Yo creo que sí, ¿cierto? Porque con eso hay aguardia prioridad o no. Para cuando se realice la declaración de prescripción definitiva, yo ya no voy a tener ningún problema. Todo se va a retrotraer a mi anotación preventiva o no. ¿No les parece? ¿O no? La norma dice que hasta el momento en que el notario realiza la declaración bastante ambiguo pero eso es lo que dice la norma hasta el momento en que el notario realiza la declaración de prescripción se puede oponer. No, 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 no. La notación preventiva solamente es eso. Te está indicando o está comunicando o está publicitando que se ha iniciado un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Nada más, nada más, solo eso. La pregunta es si esta notación preventiva le está asegurando al procededor para un eventual desalojo en el caso que el titular registrar se entere. Yo creo que no va por ahí la figura de la notación preventiva porque supuestamente el poseedor es un poseedor de buena fe, es un poseedor público, ¿cierto? Todos conocen su estatus, o sea, es poseedor, sí, pero él se considera propietario y justamente en ese sentido es que se lo necesita que se le declare como tal. Él se siente propietario y eso su entorno, si se quiere, sus colindantes lo consideran también como tal. Entonces ya no habría posibilidad justamente de iniciar este tema porque de lo contrario se va a judicializar si es que habría esta situación que tú nos estás indicando. Ya había una oposición de por medio. O sea, ojo, ¿está inscrito o no está inscrito la notación preventiva? Igual existe la posibilidad de la oposición. La notación preventiva no te está indicando de que tú ya eres propietario, no, simplemente está publicitando que existe un procedimiento y que en cualquier momento incluso el titular registral se puede oponer o un tercero. Basta con que se opongan ante el notario para que el notario inmediatamente paralice ese procedimiento notarial y remita todo a nivel judicial. Pregunta. Un predio que ha pertenecido en las personas de muchos años alguien ha hecho una reflexión adquisitiva sin estar procediendo y el heredero digamos de los primeros puede hacer otra reflexión que va a ser eso y no te a ver repíteme un predio ya un predio de crisis y una persona de afuera tiene una reflexión adquisitiva de un predio de 60.000 de 10.000 pero no están subiendo porque la posesión de los 60.000 está alrededor de una familia adquisitiva esa conclusión que se han hecho es posible impugnarla pero ya uno se ha pegado ya después la pregunta es si una vez declarada o realizada la prescripción adquisitiva de dominio esta se puede impugnar yo creo que no una vez que se declaró pero justamente a ver supuestamente el procedimiento lo llevó a cabo el notario o el juez en su caso si lo llevó a cabo el notario ya siguió todo el procedimiento que la ley determina para que pueda hacer la declaración constató hizo su acta de presencia citó a los testigos notificó a los colindantes entonces si el notario justamente él evalúa las pruebas o sea no es un supuestamente no es un mero trámite que realiza el notario él evalúa las pruebas que le presenta el solicitante de esa posesión entonces si él considera que esas pruebas son suficientes de hecho que va a emitir su declaración de prescripción ok ahora esa declaración de prescripción se inscribe a nivel registral el objetivo es justamente inscribirla si ya está inscrita ¿cómo se cancela un asiento? un asiento registral solamente judicialmente solo judicialmente no 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 podría ahora que viene a colación este tema no recuerdo que artículo del código civil restringe también el ámbito respecto a la copropiedad ok supuestamente no se puede prescribir entre copropietarios ok igual les comento en una oportunidad dos hermanos A y B que habían recibido por herencia eran copropietarios entonces uno de los hermanos dice bueno mi hermano ya no está en posesión él está en el extranjero presenta su solicitud al notario para iniciar su trámite bien el notario solicita la anotación preventiva ok lamentablemente justo toca esa solicitud con quien les habla yo ni corto ni perezoso lo taché porque supuestamente existe una norma de orden público que restringe prescribir entre copropietarios igual se elevó al tribunal perdón no en todo caso ahí podría ser una división y partición o una adjudicación recíproca pero no una prescripción el tema es pero si justamente el proceso este proceso que estamos llevando a cabo es si no tengo título y soy poseedor ¿qué hago? una prescripción si si tengo título pero no tiene no está formalizado una formación de título supletorio ¿cierto? claro pero en este caso lo que quiero llegar es al tema tanto se está distorsionando vean si existen normas de orden público que establecen prohíben o restringen en determinados casos la prescripción en bastantes casos también se está dando y lo que es peor se está permitiendo o sea ¿ustedes imaginan una prescripción sobre 10 hectáreas 20 hectáreas también se ha dado lamentablemente la realidad está escapando y se está yendo demasiado lejos sí 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 se puede no sé si más adelante perdón este en diapositivas adelante indicamos eso sí se puede prescribir basta con que cumpla los requisitos ahora igual tienes que notificar la SBN porque si no está inmatriculado supuestamente le pertenece al estado ¿cierto? necesariamente tendrías que notificar la SBN pero en principio sí se podría realizar ese tipo de inmatriculación con mayor razón todavía con mayor razón bien a ver continuemos bien presentamos entonces nuestra solicitud de prescripción ante el notario ¿cuál es el paso siguiente? en el paso siguiente si se quieren porque no es obligatoria el tribunal establece que no es obligatoria la notación preventiva si se quiere se solicita la inscripción si no no ok dicen la notación preventiva de la solicitud de declaración notarial de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio y del saneamiento de áreas linderos y medidas perimétricas a que se refiere el artículo 50 y el artículo 13 de la ley 27333 se extenderá previo informe del área de catastro en mérito al oficio del notario solicitando la notación preventiva acompañado de la copia certificada de los siguientes documentos en principio el documento o el título que va a dar mérito a la inscripción de la notación preventiva va a ser la solicitud del notario ok aquí la norma nos dice que deberíamos de presentar planos pero como ya nosotros hemos indicado solamente va a presentar planos si se trata de una de una posesión parcial ok si se trata sobre todo el predio no va a ser necesario que se presenten los planos a que se refiere la norma y adjuntar por supuesto copia certificada de la solicitud de prescripción para continuar con este tema de notación preventiva dice al calificar la declaración notarial de prescripción adquisitiva el registrador exigirá su adecuación a la solicitud anotada preventivamente salvo que del título presentado se advierta que esta ha sido variada cuando la variación implique la reducción del área anotada se exigirá la presentación de nuevos planos que pasa si hice mi anotación preventiva por 100 metros cuadrados pero al final el notario me declaró por 90 metros cuadrados sería ilógico porque quien acredita y quien lo pide es el solicitante pero bueno la norma se pone en el supuesto de que puede darse bastará con presentarnos únicamente nuevos planos la segunda parte dice no procede la inscripción de la prescripción cuando la variación implique la incorporación de un área no comprendida en la solicitud inicial salvo que el usuario restrinja su rogatoria al área objeto de la anotación preventiva al revés qué es lo que pasa si inicialmente pedí por 100 metros cuadrados pero posteriormente incluso realicé mi anotación preventiva por esta área pero posteriormente con la declaración definitiva se establecen que eran 120 metros cuadrados la norma dice puedo restringirlo ok bueno sabes que inscribe solamente conforme mi anotación preventiva por los 100 metros cuadrados pero la norma nunca se puso en el supuesto oye pero este documento esta escritura pública va a acceder a registros públicos y va a acceder con qué área no con la 100 con los 120 cuál sería el documento idóneo para que el registrador pueda establecer esta voluntad de que solamente se inscriban los 100 una comunicación de notario una escritura pública aclaratoria basta únicamente con la declaración del propietario sinceramente no lo sé porque nunca nos hemos puesto en ese supuesto y no se da la norma también es bastante lata no no especifica en todo caso si la declaración se realiza por escritura pública deberíamos entender que esta reducción de área o esta aceptación de esta reducción también debería ser también a través de otra escritura pública sería el documento idóneo creo yo pero como les vuelvo a repetir aún todavía no no se ha dado este supuesto al menos a mi conocimiento no ha llegado recuerdan este que la charla anterior estuvimos viendo todo lo que era también rectificación de área linderos medidas bien este mismo procedimiento se aplica también para esos casos continuemos dice sustanciación del procedimiento dice el notario se constituirá en el inmueble objeto de saneamiento extenderá un acta de presencia en la que hará constar la descripción y características del inmueble la posesión pacífica pública ejercida por el solicitante el dicho o manifestación de los ocupantes de los predios colindantes así como la declaración de los testigos ofrecidos mediante actas notariales de presencia hasta aquí todo esto es labor meramente del notario lo que les estaba comentando la norma dice transcurrido 30 días es lo que dice el decreto supremo 035 2006 y la ley 27 333 dice 25 días aquí le hacemos caso a nivel de jerarquía de normas pues la ley está primero ok entonces nosotros hacemos nuestro cómputo únicamente de 25 días y se transcurrió los 25 días hábiles desde la fecha de la última publicación sin que se hubiera interpuesto oposición el notario levantará un acta donde hará constar haber cumplido con las notificaciones respectivas la evaluación de las pruebas y los actuados y declarará la prescripción adquisitiva de dominio a favor del solicitante o dispondrá la formación de títulos supletorios según sea el caso dice el acta notarial que declara la prescripción adquisitiva de dominio o dispone los de orgamento de títulos supletorios es título suficiente para la inscripción de propiedad en el registro respectivo y para la cancelación del asiento registral a favor del antiguo dueño bien la pregunta ahora es ¿cuál es el documento que va a dar mérito a la inscripción de la prescripción adquisitiva de dominio? bien la norma establece dos documentos la escritura pública y el formulario registral en ningún momento habla del act ok entonces los documentos o el título que va a ser que va a dar mérito para la calificación o la inscripción de la prescripción es la escritura pública o nuestro for si ustedes revisan su for no tienen ningún inserto o ningún espacio físico como para que se puedan insertar ni las publicaciones ni el acta de presencia que exigiría la norma pero la norma solamente se establece la escritura pública o for entonces si recurrimos al decreto supremo 035 por ahí un artículo escondido que indica que al for se le debe de adjuntar el acta notarial ok ojo el acta notarial no es igual que la escritura pública es como su nombre le indica es un acta únicamente donde se da fe o es la constatación de determinados hechos nada más la norma como les vuelvo a repetir no habla en ningún momento que la inscripción se realice a mérito de dicho acto no obstante eso muchos notarios más de uno al menos presentan actas notariales que le exigimos nosotros como no podemos ir en contra de la norma le exigimos que adjunte el for y el for que va no sé si ustedes bueno la clase anterior creo que es el les pasé una copia de ello en el for no hay un espacio en el cual se pueda insertar ningún documento adicional entonces que hace se adjunta únicamente el acta notarial adjunta el acta notarial y el for con la certificación de firma del nuevo propietario va a dar mérito a la inscripción de la prescripción esa es la parte que nos estaba comentando su compañero dice la oposición hasta el momento de emitirse el acta notarial que ponga fin al procedimiento cualquier persona podrá formular oposición a la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio o a la formación del título supletorio esta oposición debe formularse por escrito ante el notario quien suspenderá el trámite en el estado en que se encuentre y remitirá lo actual al juzgado especializado en lo civil de turno de la jurisdicción donde se ubique el inmueble ya entonces es responsabilidad del notario en el caso que se presente oposición ya nosotros bueno a nivel de registro ya llega únicamente pues la solicitud del notario para levantar la notación preventiva con eso se concluye el procedimiento en vía notarial cuando existe una oposición en todo caso como parte un poco más ilustrativa dice el juez una vez recibido el expediente considera un plazo judicial común para ambas partes para la adecuación del expediente a las exigencias del trámite judicial tanto de la demanda como de la contestación y procederé el trámite conforme a su procedimiento una vez concluido el procedimiento judicial y agotados todas las instancias el juez notificará al notario con la resolución que pone fin al proceso para que este prosiga según el sentido de la misma bueno ese es un pequeño cuadro que en el cual los he dividido todas las etapas de ese procedimiento notarial alguna pregunta vamos a ver no ya es un ámbito en el cual el notario creo que puede formular las preguntas que él considere necesarias no hay no hay restricción en todo caso para el notario para que pueda realizar algún tipo de pregunta adicional a los testigos muy bien la pregunta es más o menos ¿qué es lo que pasa si pretendo prescribir áreas parciales y alguno de esos lotes no tendrían acceso a vía pública? en principio la norma no lo dice expresamente pero para nosotros poder independizar necesitamos que el predio tenga salida directa a vía pública o a través de un área común en el caso que ustedes nos indican si se trata de un predio urbano necesariamente tendría que tener acceso a una vía pública para poder independizarlo pero acuérdense también que con estas normas de saneamiento las subdivisiones se dan sin trámite municipal ¿ok? se dan sin trámite municipal entonces basta con que el usuario indique que este predio tiene salida vía pública y como los planos están visados para que pueda independizarse no habría creo yo alguna restricción por ahí ahora ¿qué pasa si estos predios no tienen salida vía pública? en algunos casos no acá en el Perú pero sí nos comentaron cuando habíamos un curso los españoles no se hacían ningún tipo de problema porque decían que el derecho de propiedad se ejerce independientemente del ámbito en el cual se encuentra el predio físicamente o sea si mi predio está incrustado yo veré la forma como puedo acceder a él pero no necesariamente necesito imponerle la servidumbre ni tener salida vía pública que en el Perú todavía no se da eso nosotros todavía exigimos para una independización una subdivisión que necesariamente tenga salida vía pública y así lo exigimos hasta el momento y no se no se ha presentado todavía no he visto ningún caso en los cuales no tengan salida vía pública a un área común lo que pasa es que tampoco podrías tú imponer un reglamento interno porque supuestamente un reglamento interno es consensuado es un acto consensual entre todos los propietarios salvo que apliques normas de saneamiento que podría darse podría darse eso no lo hemos estudiado pero también los propietarios de un predio matriz pueden establecer un reglamento interno cuando ellos no tienen salida a vía pública y solamente tienen un pasaje de uso común puede darse también si si se ponen de acuerdo incluso la norma habla de dos tercios que se pongan de acuerdo dos tercios con la una mayoría calificada para que ellos puedan optar por la imposición de un reglamento interno para todos los propietarios se puede dar también en ese aspecto si se podría dar en la partida matriz en la partida matriz claro si es un reglamento interno necesariamente en la partida matriz pero ten en cuenta que eso implica también previamente inscribir la fábrica ok bien alguna otra pregunta perdón perdón no en realidad los dos están normando lo mismo lo que justamente estábamos comentando era la discrepancia que las dos normas regulan lo mismo y sin embargo establecen plazos diferentes los 25 días ah ya el decreto supremo 035 2006 y la ley 27333 es la que regula perdón la 27333 es la que regula los 25 días y los 30 días el decreto supremo anotenlo mejor porque yo le he puesto eso en las en las en las presentaciones para que lo tomen en cuenta pero creo que nos puede traer la mejor confusión en todo caso los 30 días es el decreto supremo y los 25 la 27333 le he pasado al al encargado todas estas normas para que ustedes las tengan en todo caso alguna pregunta en el caso para concluir este tema de la prescripción a nivel de casos frecuentes si se quiere a nivel de prescripción más va por el lado de titulares no se emplaza bien a los titulares y definitivamente pues eso implica no solamente que se observe sino a veces o en muchas ocasiones que se tache en algunas ocasiones el emplazado es un titular registral que aparece en un tomo antiguo y resulta que si usted estudia bien la partida como esos tomos son tan antiguos esos asientos no están firmados y el título archivado tampoco o sea ese asiento no existe y ese titular emplazado por ende tampoco y se cae todo el procedimiento hace poco incluso se presentó un caso que creo que todavía lo tengo vigente más o menos la figura era que en la partida en el último asiento de dominio aparecen como titulares una serie de hermanos por decir Jorge Luis Luis Alberto y al final aparece uno con tres nombres por decir Pedro Luis Jesús Jesús no sé cómo revisamos la partida de sucesiones intestadas y resulta que era Pedro Luis coma Jesús cuando hacen la anotación preventiva la hacen también así de esta forma como si fuese una sola persona cuando viene la definitiva se ha emplazado a los anteriores normal y a esta persona igual como si fuese una sola persona se revise el título archivado de la sucesión y resulta que son dos personas qué irá a pasar más adelante no lo sabemos porque me imagino que el notario va a poner el grito en el cielo un caso es que han escrito una declaratoria de herederos donde por unas comas el tema es de o sea van a escribir en el terreno ¿no? es Victoria Rosa y le han puesto Victoria coma Rosa y la otra deben entender que son dos personas y el otro que es Rosa solamente no le han puesto la coma y le han puesto Rosa sobre ella entonces cuando reclamemos registros en la solicitud me dijeron que no procedía porque tenía que ir a la vía judicial a la placa a la placa a la placa a la está Manu en realidad lo que pasa con la titularidad es que antiguamente consignaban Pedro Luis coma Luis Alberto coma Teresa Jesús coma y al final los apellidos paterno y materno y eso ha traído una serie de confusiones que no se imaginan ustedes como el caso que les estoy trayendo a colación es más con respecto a esto cuando se han inscrito los tomos la titularidad también hay una serie de desórdenes a veces que no calzan la información de las partidas con los títulos archivados y comienzan los problemas hay posesiones hay notarios como les voy a repetir que no hacen la notación preventiva hacen de frente a la definitiva cuando llega a la definitiva nos vamos con la sorpresa de que en el título archivado no existe el área o a veces no existen las medidas perimétricas hecha de observar para que hagan también el saneamiento pero como hacen el saneamiento si procedimientos notarial de prescripción ya terminó ahí es todo un problema por eso la recomendación es siempre mejor hacer la notación preventiva para evitar todos estos casos o en todo caso estudiar la partida registrar con su respectivo título archivado pero bueno ya eso escapa a nosotros ¿alguna otra pregunta? nada sí respuesta pregunta ¿voy a preguntar de que no puede preguntar este incidente en el sistema que puede ser el suplacido en el servicio de discusión? por un lado de la responsabilidad y de la responsabilidad es muy bien relacionada para que no los estudiantes por otro lado por ejemplo mañana una persona va y ocupa un previo que constituye que se 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 La pregunta es, ¿cuál es la implicancia de la posesión para alcanzar la prescripción con relación al delito de usurpación? Bien, en principio, a ver, si ustedes recuerdan el Código Civil establece dos tipos de posesión, perdón, dos tipos de prescripción, la prescripción larga o mala creo, si no me equivoco la llaman también así, o la prescripción corta o de buena fe, ¿cierto? En principio, si yo opto por la prescripción de 10 años, que es la prescripción larga, es porque no tengo ningún documento o ningún hecho que me permita acreditar que soy un propietario. Lo que yo quiero es simplemente el transcurso del tiempo para ganar el bien y prescribirlo, con el simple transcurso del tiempo, ¿ok? Ahora, claro, justamente el detalle es ese, ¿no? La norma te exige que sea continua y pacífica y pública, ¿ok? Entonces, si yo estoy en dos años de posesión de ese predio, todavía no tengo ningún derecho y puedo ser pasible de que se me denuncie por el delito que usted está indicando, ¿no? Por la usurpación. Pero, ¿qué pasa si ya transcurrieron los 10 años? Cuando transcurre el lapso del tiempo que la norma me faculta, yo creo que ahí ya el delito queda de lado o quedaría de lado, porque justamente la norma está castigando la inactividad de ese propietario. ¿Perdón? Claro, pero, bueno, desde mi punto de vista muy particular, no debería proceder la prescripción porque yo soy un propietario y con mi propiedad hago lo que yo quiera, ¿no? Para eso me faculta el derecho de dominio que yo tengo sobre ese predio, ¿no? El poder que yo tengo sobre el predio, pero bueno, las normas están dadas, ¿no? Y si lo faculta un poseedor a convertirse en propietario, no podríamos nosotros hacer mucho. Bien. A ver, continuemos. Con esto terminamos y vamos a los casos frecuentes. Bien. Vamos a algunos casos frecuentes que se presentan en el día a día a nivel registral con relación a los temas que hemos estudiado. Esto ya lo, bueno, no lo eliminé porque pensé que lo íbamos a seguir tratando, pero la última clase creo que ya lo habíamos conversado bastante sobre este tema y ya lo hemos aprendido casi de memoria, creo. De todas maneras, un pequeño repaso. Dice, antecedentes registrales. Perico Pérez es titular de un predio, el cual lo adquirió cuando era soltero. Ahora en la presentación del Ford declara que es casado. ¿Qué es lo que se debe determinar? Debemos determinar, recuerdan ustedes nosotros, la titularidad de la edificación, ¿cierto? ¿Recuerdan el ejemplo? El ejemplo era que una persona había adquirido el terreno y posteriormente contrae matrimonio y edifica. Aquí era de aplicación el artículo 79, ¿cierto? Que decía, en los casos en los que en la declaratoria de fábrica intervenga la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedad de gananciales, si la fábrica haya sido edificada en terreno propio de uno de ellos, el registrador procederá a extender simultáneamente el asiento de dominio de la sociedad conyugal sobre el inmueble por el solo mérito de declaratoria de fábrica, salvo que se acredite que el bien mantiene la condición de propio. ¿Ok? Esto, aunque no parezca, a nivel registral se da bastante, bastante seguido. Bueno, ya pasamos este tema de casos porque creo que ya lo hemos visto en abundancia, ¿cierto? O ya nos hemos cansado de ver ese tema. A ver, otro caso. Este es un poquito más interesante, a ver. Vean. Inicialmente inscribimos una declaratoria de fábrica y una subdivisión. ¿Ok? Como habíamos nosotros comentado, puede suceder que solamente la parte que queremos subdividir o independizar esté edificada. ¿Procedería la subdivisión? Dijimos que sí procede la edificación y la otra parte o el otro sublote se va a independizar también. ¿Ok? Bien. Supongamos que la fecha de finalización de esta fábrica con subdivisión se dio en el año de 1995. El Ford que se presentó, se realizó con firmas certificadas en el 2008. ¿Ok? Cada uno ya tiene su propia partida, el sublote 4A y el sublote 4B. Bien. Posteriormente, en la actualidad, viene el propietario del sublote A y solicita, en vía de regularización, declarar su fábrica argumentando que esta fue finalizada en el año de 1998. ¿Ustedes qué opinan? ¿Procederá la inscripción de la fábrica que él está solicitando? ¿Entienden el ejemplo? Se lo repito. Sí. A ver. Ahora, te pasa que tú no has estado hablando. Ya, a ver. Una repetición antes de la respuesta. Nosotros indicamos, se puede regularizar fábrica, sí. Se puede regularizar subdivisiones, también. ¿Ok? ¿Qué necesitábamos? Nuestra finalización de la obra ya ha sido antes del 21 de julio del año 99. Bien. En este caso, esta figura cumple con los requisitos porque la fecha de finalización de la obra fue en el año de 1995. Presento mi Ford con firmas certificadas en el 2008. ¿Ok? ¿Interesa que los dos predios tengan edificación? No. Lo que nos interesa es que a consecuencia de la edificación se produzca el fraccionamiento del lote. ¿Aquí se produce? Sí. ¿Ok? Porque uno de ellos está edificado, el otro no. Bien. ¿Qué hacemos? Independizamos cada sublote. Cada uno con su propio titular, supongamos. Entonces, transcurre el tiempo y el propietario del sublote 4A quiere también regularizar su fábrica. ¿Para esto qué hace? Presenta igual su Ford y dice él, mediante declaración en el Ford, que la fecha de finalización de la obra fue en el año de 1998. Agarra, certifica su firma en el año 2014 y lo presenta a registro. ¿Cumple la primera premisa de que la fábrica haya sido en el año 98, o sea, antes del año 99? Sí. ¿Cumple la premisa de que se trata de un predio urbano? Sí. ¿Qué es lo que no cumple? La doble regularización, ¿cierto? Ya se regularizó. A este año, ¿quién dio fe de que esto se encontraba así? O sea, sin edificación. ¿En el año 2008 existía edificación acá? No, ¿cierto? No existía edificación. ¿Y qué pasó? Simplemente, pues, no quiere sacar la vuelta a la norma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues, eso definitivamente igual le viene en una tacha. No procede la inscripción de esos casos. Sí, salió una ley, no recuerdo el número, que establecía que todas las edificaciones concluidas a diciembre del 2013, con certificación de firmas en el 2005, podían también regularizarse. Les explico. O sea, se dio una especie de ampliación, luego de la 27.157, no recuerdo el número de la ley, que establecía que todas aquellas regularizaciones realizadas antes del 2003, pero los formularios con certificación de firma del 2005, también podían regularizarse. ¿Ok? ¿Qué me interesaba, igual que acá, en el año 99, que esa edificación se haya concluido antes del 2003? ¿Ok? Pero que el FORT, o la certificación de firmas del FORT, sean en el 2005, hasta el 2005, perdón. O sea, esa norma estaba direccionada. Claro, o sea, porque es ilógico, ¿no es cierto? Bien, si esta norma, la 27.157, perdón. Si la 27.157 se dio para todos los casos de regularización, ¿para qué tenía que extenderse? No tenía razón de extenderse. Sin embargo, se extendió para las edificaciones concluidas hasta el 2003. Pero qué paradójico, ¿no? Que la certificación de firma sea en el 2005, o hasta el 2005, perdón. O sea, ¿cuál es el sentido de la norma? Porque aquí, aquí no hay restricción para la certificación de firmas. Lo que interesa es que mi declaración de la fábrica haya, sea, que la misma haya concluido antes del año 99. Ahora, ¿de dónde sacamos en estos momentos un FORT certificado con fecha 2005? O sea, nosotros mismos, o bueno, los legisladores empujan a que se lleven a cabo actos que no se deberían de realizar, ¿no? Algo paradójico, pero bueno. ¿Quién, el ejemplo? A ver, lo que sucede, a ver, a ver. Cuando hacen la declaración, cuando hacen la declaración el verificador, hace la declaración sobre él todo, ¿ok? Y él declara, por así decirlo, que esta foto estaba así, incluso en el 2008. ¿Por qué? Porque él como verificador, supuestamente él constata para poder levantar los planos, ¿cierto? Toma esa foto en el 2008 y así se inscribe. Bien, yo digo, si en el 2008 la foto era así, ¿qué es lo que pasó en el 2014? Alguien más se metió en la foto, ¿cierto? Lo cual supuestamente no debería darse. Entonces, ahí ya pues están tratando, como les vuelvo a repetir, como se dice vulgarmente, sacarle la vuelta a la norma. ¿Cuál es el procedimiento después del año 2019? Es un procedimiento municipal. Si edifica después del año 99 o de la fecha que hemos indicado nosotros, tendría que hacerlo necesariamente vía municipal, que también pueden regularizarlo, pero a nivel municipal. Otro caso que se nos presenta también es, de acuerdo a los antecedentes registrales. Dice, el pedido X y su titular es la sociedad conyugal conformada por Pedro Rodríguez y Teresa Carrasco. Pero la documentación la suscriben Teresa Carrasco, Juan Rodríguez Carrasco, Julia Rodríguez Carrasco y Carmen Rodríguez Carrasco. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, para entender el ejemplo. Tenemos la partida registral y en esta partida registral aparece como titular la sociedad conyugal conformada por Pedro y por Teresa. ¿Ok? Muy bien. Transcurre el tiempo y el segundo grupo de personas abajo señalados quieren regularizar la fábrica y ellos intervienen en la declaración. ¿Qué es lo que va a exigir el registrador? Que existe el tracto sucesivo, ¿cierto? Que quienes soliciten la declaración sean los que figuran como titulares registrales, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan qué pudo haber pasado ahí? Efectivamente. Uno de los titulares falleció. ¿Ok? Y ahora están interviniendo los herederos. Pero, 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 ¿qué se necesita? ¿Solamente la partida de matrimonio? No. Necesitamos, pues, una sucesión intestada, una sucesión testamentaria para poder determinar qué tracto sucesivo se está cumpliendo. Dice, aquí si uno de los cónyuges falleció previo a cualquier acto, se debe regularizar el tracto. Esto es, se debe realizar el procedimiento de sucesión intestada o testamentaria e inscribirlo en el registro correspondiente y luego proceder a su inscripción en el registro de predios. Lo dicho, no basta presentar la partida de función. Igual, estos casos igual son frecuentes. Titulares que todavía no aparecen formalizados o registrados. Este caso más que caso frecuente es un caso interesante para efectos de que el acto posterior a la declaratoria de fábrica normalmente es el de independización. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos del cuadro normativo. En el cuadro normativo el verificador hacía un paralelo, ¿cierto? Entre los parámetros que contenía el certificado y los que contenía el proyecto. Normalmente uno de ellos es el uso. ¿Qué pasa si el uso en el proyecto es multifamiliar o unifamiliar? No habría ningún problema porque en el proyecto también el verificador puede consignar lo mismo como unifamiliar o como multifamiliar. ¿Pero qué pasa si el verificador lo declara como unifamiliar? Unifamiliar quiere decir que va a estar destinado únicamente para una vivienda, ¿cierto? Lo declara como unifamiliar. Normalmente el registrador no se haría problema si lo inscriben. ¿Pero qué pasa si este proyecto tiene varios niveles y aparentemente está destinado para varias unidades exclusivas? ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? Que va a haber una contradicción entre lo declarado como unifamiliar y lo que él a futuro a lo mejor pretenda declararlo como un régimen de independización de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos nuestra fábrica verifiquemos bien si se trata de un uso unifamiliar o multifamiliar para consignar lo correcto y nazca bien y después podamos inscribir nuestra independización sujeta a reglamento interno sin ningún problema. ¿Perdón, perdón? No, tendríamos que hacer la rectificación de la fábrica. Hay una rectificación de fábrica. Si es por regularización, no procede. No procedería. Sí, se puede dar. A ver, a ver. En principio, a ver, supongo... Todo depende cómo nazca la fábrica. ¿Ok? Porque si yo en la fábrica tomo en cuenta todos estos aspectos no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque el verificador profesional él le va a consignar los usos no de acuerdo a los parámetros. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los parámetros son actuales. Él le va a consignar los usos que él considere que a esa fecha se daban. Él puede consignar como unifamiliar, multifamiliar y comercio incluso. ¿Ok? De tal manera que esto yo agarro y cuando haga mi independización con reglamento interno voy a tener la posibilidad de algunas unidades exclusivas dedicarlas a vivienda y otras unidades dedicarlas a comercio. Eso es lo ideal. Es lo ideal. Ojo, cuando a un registrador le llega solamente la fábrica créanme, hay algunos que no se hacen problemas y no observan este aspecto. otros cuando lo observan viene el verificador o viene el propietario y dice ¿pero por qué me lo observa si solamente es fábrica? Inscríbanmelo. Hacerlos entender de que a futuro puede tener por ahí algún problema. Lo que ellos quieren algunas veces es la rapidez contra la seguridad. y ¿cómo es que se definió para un suficientemente que sea la capacidad de unidad y no solamente de la persona para la la persona porque quería una unidad de la capacidad de unidad y no solamente ¿cómo se podría ser el cliente nuevamente de la capacidad de la unidad o ¿cuál es el espacio de unidad? A ver, la pregunta es ¿cómo hago para modificar el uso a lo mejor de las unidades? Ok, ¿qué sucede? Cuando nosotros declaramos la fábrica declaramos los ambientes de acuerdo al uso que está ¿cierto? Si es una vivienda pues definitivamente sala, comedor, dormitorio, baño, etcétera, etcétera, etcétera. Si es por ejemplo uso comercial a veces le ponemos estudio o tienda o qué sé yo. Bien, cuando realizamos la independización ¿qué hacemos? A esta unidad vivienda le consignamos ese uso y esta unidad igual uso comercio. Bien, supongamos que yo quiero variar el uso de esto en mi reglamento interno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Básico, modificar el reglamento interno para modificar el uso, ¿cierto? Pero, ¿qué me van a decir ahí? Previa a la modificación del reglamento interno ¿qué tengo que modificar? la fábrica ¿cierto? ¿Por qué? La distribución de mi fábrica ¿a qué está determinada? A que determinadas unidades tengan como uso comercio o otras viviendas. ¿Eso cómo lo varío? Necesariamente con una modificación de fábrica o una remodelación dependiendo del acto que yo quiera manejar. pero ya no en regularización recuérdense que solamente regularizamos una sola vez ya tendremos que hacer vía municipal nuestra modificación para después hacer nuestra modificación de reglamento interno. Pero, ¿cómo podría tener, a ver, ¿cómo le gana este uso a una vivienda a comercio? ¿Qué no te escucho? Ya, a ver, la pregunta es, ¿por qué modificar la fábrica si tiene las características como para también poder cambiar el uso de vivienda a comercio? Lo que yo te diría es justamente por eso existen los diferentes actos de la declaratoria de fábrica. Por eso justamente existe la remodelación. En la remodelación, por ejemplo, no hay variación del área techada. ¿Ok? Pero, ¿qué hay? El cambio de uso de los ambientes. Si un ambiente antes era comedor, ahora puede ser tienda. Si el jardín antes era jardín, ahora puede ser garaje. ¿Cierto? Entonces, el uso está determinado directamente también a la relación de los ambientes o a la distribución de los ambientes. Entonces, si yo declaré una vivienda, ¿cómo le podría poner en mi reglamento interno como uso comercio? ¿Ok? Creo que iría en ese sentido la pregunta. Continuemos. A ver. Dice, de acuerdo a los antecedentes registrales, o sea, la partida, inscribimos la jurisdicción, numeración, nomenclatura, áreas, medidas, colindancias y sobre todo el frente del predio. Bien, con el transcurso de su tiempo ustedes saben que esto puede variar. ¿Cierto? En la partida normalmente cuando se apertura nace como Manzana y Lote. Incluso la nomenclatura está desactualizada, está como Calle C o Avenida B, etcétera. Bien. Supongamos que los datos de la partida son, ¿no? Distrito San Martín de Pores, ubicación Manzana M, Lote 57, urbanización Los Olivos con el frente a la calle B. Y en la documentación que presentan aparecen otros datos. Han variado. Los datos que nos presentan en el for ahora son Distrito Los Olivos, ubicación en un girón, la nomenclatura otro girón y con una numeración determinada. ¿Qué creen que va a ser el registrador? Lo va a observar. ¿Cierto? Lo va a observar. ¿Por qué? Porque no hay relación pues entre lo que se está declarando con los antecedentes registrales. No se están adecuando a la información. Entonces, lo ideal que es primero verificar nuestros antecedentes registrales y en base a ello si tenemos nuestro certificado de numeración puede presentarlo. Si tenemos la jurisdicción igual presentarlo para que en todo caso no se entorpezca nuestro procedimiento de inscripción. No recuerdo cómo lo puse este ejemplo pero bueno no sé. A ver. Bien. Dice ¿De acuerdo a los antecedentes registrales o conforme a la partida registral aparecen como titulares? A ver. ¿Quién era? Ya. Aparece inicialmente JFK Sociedad Anónima y le transfirió a Pedro Pérez Juan Pérez y a Julio Pérez. ¿Ok? Bien. Pero resulta que JFK inició el trámite de regularización no lo concluyó pero certificó todas las firmas. Le faltó únicamente supongamos presentarlo a registro. ¿Podría presentar toda esta documentación tanto técnica como el FOR a los registros para poder realizarle saneamiento o regularización de esa fábrica? ¿Ustedes qué opinan? En otras palabras el FOR está firmado por el anterior propietario. ¿No podría? Sí podría. No sabe, no opina, no vota. El propietario. El propietario. El título la registra. El título la registra. Claro. Porque en un derecho de superficie por ejemplo el beneficiario con ese derecho de superficie es el que lo va a realizar. No necesita la intervención del propietario porque justamente es el que tiene las facultades para edificar. Bien, en este caso a priori no podría, ¿cierto? Porque necesitamos la intervención ¿de quién? Del último propietario. Pero bastará en todo caso bastará en todo caso bastará en todo caso que el propietario o el nuevo propietario o los nuevos propietarios ratifiquen ese acto. Un anexo 4 con firma certificada indicando que ratifica todos los actos que contiene el FOR y va a proceder la inscripción. Por ahí no va a haber ningún tipo de inconveniente. Será observado pero después lo pueden o se puede regularizar. El nuevo propietario o el titular registra el propietario inscrito en los registros públicos. Él es el que va a ratificar. Si el FOR es un documento privado ¿mediante qué documento podemos ratificarlo o otro documento privado? ¿cierto? Con firma legalizada. No había restricciones en ese aspecto. ¿Alguna pregunta? A ver, en principio si yo quiero inscribir solamente la fábrica y el predio está en otra jurisdicción definitivamente ahí si no puedo hacer absolutamente nada tengo que presentar necesariamente mi certificado de jurisdicción. ¿Por qué? Porque el parámetro me lo va a emitir la municipalidad dentro del cual se encuentra ubicado el predio. El caso más simple es el de los olivos ¿cierto? Parte de San Martín de Porras se convirtió en distrito de los olivos. Bien. ¿Perdón? También. ¿Cierto? Entonces eso sucede frecuentemente. Entonces ahí si no podemos salvarnos y deberíamos presentar nuestro certificado de jurisdicción. ¿Pero qué pasa con la numeración y la nomenclatura? ¿Sería obligatorio? Yo creo que no. Si queremos facilitar la inscripción nosotros mismos como usuarios presentarlo de los planos de acuerdo a los antecedentes registrales. Eso ¿por qué? Porque el objetivo de una fábrica ¿cuál es? Regularizar y lograr la inscripción de la distribución de ambientes. ¿Cierto? No actualizar datos solamente lograr la inscripción de nuestra edificación. Entonces eso si lo consideramos conveniente a futuro lo podemos hacer sin ningún problema. Pero como les voy a repetir lo que sí podríamos o lo que no podemos dejar de hacer es el cambio de jurisdicción. Pero después la nomenclatura y la numeración no va a haber ningún problema. Es más se le acepta en algunos casos hasta cuando lo ponen referencialmente entre paréntesis por decir calle San Juan antes avenida A bueno se está identificando al predio plenamente por ahí no habría mayor inconveniente. O a veces le ponen la numeración actual Girón Santa número 345 y entre paréntesis le ponen manzana acá lote 1 bueno está relacionado al predio es el predio pero eso no significa que se va a inscribir esa numeración o esa nomenclatura que se está indicando en el plano. Lo que buscamos es relacionar de que esa documentación le corresponde al predio para lograr la inscripción nada más lo que sucede es que la numeración y la nomenclatura solo se inscriben a mérito de certificados o resoluciones emitidas por la municipalidad no constancias no certificados provisionales sino o certificados definitivos o resoluciones municipales que te establezcan nítida y claramente la nueva nomenclatura o la nueva numeración del predio no otro documento algunas personas presentan incluso hasta la autovaluación dice pero acá está mi dirección de esa manera no, no, no es admisible a ver en el siguiente caso en el siguiente caso de acuerdo a la partida registral existe ya una fábrica inscrita ok no se percató el verificador ni el propietario y ellos presentan en su for una nueva declaratoria de fábrica o como si fuera nueva la fábrica ¿cuál es la solución? la solución son dos o presento la demolición total si efectivamente es una fábrica nueva la demolición total de esa declaratoria de fábrica o me adecuo y declaro la ampliación o la modificación de la fábrica si fuese el caso ok bien todos estos problemas que hemos citado no deberían de tener mayor tipo de inconveniente si es que revisamos bien los antecedentes registrales si realizamos un estudio de la partida tengan la seguridad que no tendrían o no deberían tener ningún tipo de problema o de inconveniente pero en algunos casos no sé dónde sacan los datos para realizar el levantamiento de los planos y de la información que contiene la partida pero no de la partida necesariamente porque son datos que no tienen ningún tipo de relación con la partida registral bien también un tema que ya hemos comentado bastante las áreas en el foro y la fecha de terminación recuerda no sé si recuerdan que en algún momento indicamos ¿qué pasa si en el foro le consignamos la fecha de terminación de la obra como julio del 99? ¿qué es lo que pasa si consignamos en julio del 98 julio del 97 julio del 96 julio del 95 ¿tendríamos algún problema? o si ponemos simplemente el año 1998 97 95 90 etc ¿vamos a tener algún problema? si es años anteriores al 99 no vamos a tener ningún problema ¿cierto? pero ¿qué pasa si es julio del 99? ¿ahí vamos a tener problemas? si ¿por qué? claro pues P ok porque es hasta el 20 porque es antes del 21 de julio o sea hasta el 20 de julio ¿cierto? y aunque parezca mentira sucede 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 en estos casos alguno que otro algún verificador atraviesa a veces nos pone 20 de julio del año 99 un poco más si nos pone la hora pero bueno en cuanto al área techada igual lo que esté en rojo ya no debería de consignarse solamente deberíamos de consignar el área ocupada el área techada de todos los niveles y el área libre del primer piso algunos verificadores para tratar de completar todo el cuadro nos consignan área ocupada del segundo piso área ocupada del tercer piso área ocupada del cuarto piso y las áreas libres y encima esto no tiene nada que ver porque ya sabemos que el área ocupada de todos los niveles va a ser siempre la gracias la misma la misma ¿cierto? siempre va a ser la misma no va a variar el área ocupada salvo que exista un alero externo como para recordar un cuadro aritmético área ocupada menos área techada es igual a qué al área libre el área techada más el área libre es el área ocupada área ocupada menos área libre igual a área techada una simple operación ya más abajo también un tema que hemos hablado bastante el alero externo ¿cierto? recuerdan la ley externo ¿cierto? y la implicancia que teníamos no considerarlo lo básico era no considerarlo dentro del área techada del primer piso bueno para completar la idea nuestro cuadro a nivel del segundo piso recién lo íbamos a tener en cuenta porque era un incremento en el área ocupada gracias bueno para completar la idea el alero externo no se computa entre el área techada del primer piso no se encuentra entre la proyección poligonal del área de terreno se computa como área ocupada del nivel superior ¿por qué? porque el reglamento nacional de edificaciones establece que se pueden edificar olaísos sobre el retiro frontal solo hasta el 0.50 metros lineales nada más si sobrepasa este límite ya sabemos que se va a inscribir como carga bueno la fecha de terminación dice en el FUE que no lo hemos comentado mucho pero dice que en el FUE antiguamente no existía un campo específico para la fecha de terminación de la obra ahora en el 2012 se modificaron los formularios y ya tiene un rubro donde consignar la fecha de terminación de la obra en nuestro FOR básico siempre va a haber un campo para eso porque eso es inevitable y necesario en el supuesto de que se omita hay un artículo que ampara o da la solución a esta omisión dice si el instrumento que da mérito a la inscripción de la declaratoria de fábrica se hubiera omitido la fecha de finalización de la obra para subsanar dicha omisión podrá presentarse declaración jurada del propietario con firma certificada notarialmente regularización sucesiva el ejemplo que habíamos visto en el caso de la subdivisión inscrita la declaratoria de fábrica mediante el procedimiento de regularización previsto en el título número tantito de la ley de tanto la posterior ampliación modificación reparación remodelación puesta en valor cercado o demolición de la fábrica efectuada sin cumplir los procedimientos establecidos se regularizará mediante el procedimiento previsto en la ley 29.090 entonces si después del año 99 queremos hacer otra regularización no procede que nos queda lamentarnos y hacernos nuestro trámite municipal no nos queda de otra lo que pasa no sé en qué justo estaba pensando esto días atrás porque en el momento que se inscribe la fábrica cuando se presenta el ford para la inscripción de la fábrica presentan tres juegos un original y dos copias ok en el momento que se inscribe la fábrica el original queda en el archivo registral un juego se le devuelve al usuario y un juego queda para ser remitido para la municipalidad ok la norma dice que el notario se quedará un juego y en el momento que verifica la inscripción lo remitirá a la municipalidad eso dice el decreto supremo si mal no recuerdo pero no sé en qué momento se cambió porque hasta donde yo sé esa norma quedó inmóvil que el registro comenzó a quedarse con el otro juego de la municipalidad y remitirlo directamente a las municipalidades que se remiten cada cierto mes por ahí cuando tuvimos un encuentro con los funcionarios municipales nos decían que tenían salones llenos de formularios registrales de las fábricas inscritas y no sabían qué hacer con ellos bueno ese es un trámite del funcionario municipal en todo caso supuestamente ellos deberían de hacer una verificación de lo que se ha constatado e inscrito versus la realidad física supuestamente para eso se le remiten los for pero sinceramente hasta el momento no sabemos qué es lo que hacen ellos con los for que se han inscrito claro pero lo que ellos tendrían que hacer ya pues todo un procedimiento judicial para poder este no para poder ese asiento este cancelar ese asiento judicialmente porque si es como tú dices supuestamente esa fábrica no se debe inscribir porque fue a posteriori cierto ahora lo que ellos podrían hacer es perdón ah claro claro no sé si recuerdan este el día lunes que les comenté que las municipalidades son las primeras que hacen sus barrios catastrales y ellos tienen todas las fábricas anotadas antes que los registros claro porque en base a ellos ellos cobran los tributos entonces no les conviene que existan declaraciones de terreno sin construir al contrario ya edificaste uno o dos pisos ten la seguridad de que ellos ya están con sus ingenieros en la puerta para verificar ah sí ah bueno la excepción la excepción porque como les comenté en su oportunidad la municipalidad de San Juan del Uriganchi es un barrio a todo el distrito también se les ha pasado a todo el distrito a todo el distrito de San Juan de San Juan y así está declarada la municipalidad pero la municipalidad no se va a jugar para certificar ahora, bajo esa premisa si la municipalidad ya sabe si el tratamiento de que se mueve ese uno el sacrificio que se pide aparecer con tres partidas diferentes o sea, yo me cuenta que son tres unidades interesante ya es un tema municipal definitivamente ya no nos metemos yo no me meto en eso es un tema que ya maneja la municipalidad ahí si sinceramente no sabría cuál es la solución podría ser podría ser una solución pero no te podría dar una respuesta específica porque ya escapa lo registrar en ese tema bueno ya este es un tema que también pusimos de ejemplo entonces se inscribió mediante forma de una fábrica declarándose que la misma había sido concluida en el año 90 según el lado la inscripción se realizó en el 2008 posteriormente se presenta nuevo flor declarando una ampliación de fábrica con ficha de finalización de julio del 98 ya la respuesta es simple ahora es simple ya nos procede y otros casos que se presentan frecuentemente pues también que nos presentan o perdón presentan a registros copia color de los certificados de parámetros ok o en los cuales la municipalidad no otorga los certificados de parámetros ya sabemos nosotros que el verificador bajo su responsabilidad va a declarar los mismos a veces también se olvidan de presentar las copias o a veces también el verificador suscríbelo for sin percatarse que su inscripción en el índice ya caducó igual en esos casos también el for o el documento que se presenta va a ser tachado bueno jóvenes ha sido un gusto estar con ustedes estas cuatro sesiones aunque esta última han estado pero igual que yo me quedo medio aburrido no sé qué ha pasado hoy día ¿no? ah bueno ok bueno con esto damos concluido nuestro tema de saneamiento y será hasta una próxima oportunidad gracias